el trío mi amor cómo está muy bien muy contentos gracias contentísima que estoy yo y sé que me voy a seguir poniendo contenta con sus creaciones a lo largo de este programa cómo se sienten con lo que está pasando con el trío bueno nos sentimos bastante bien la gente ha cogido de manera casi sorpresiva para nosotros para mucha gente también lo que ha sido el proyecto del trío mi amor algo que no pensamos que no planificamos y bueno las cosas que se dan espontánea a veces tienen más éxito que lo que se planifica mucho si ha sido una especie de fenómeno y yo diría que la misma necesidad que tiene la gente como de desestresarse de oír cosas precisamente que le alegren de reírse de muchas realidades es lo que es lo que más ha gustado de ustedes es así y cuéntenme vamos a recordar un poquito de cómo fue que se produjo esta unión bueno en principio oscar me acompañaba a mí con mi proyecto de solista y se da la necesidad de ir a la vega a cumplir con un compromiso que tenemos allá necesitamos un percusionista entonces nos cansamos de llamar a todos los percusionistas que estaban a nivel nuestro ninguno pudo decidimos llamar al maestro felle vega que nos honrara con su presencia en el trío y fuimos la vega simplemente como cruz monte acompañado por felle y oscar no como trío mi amor y allá cuando terminamos de tocar conocimos una señora que vendía comida en la marquesina de su casa de madrugada y cuando ella ve que felle llega dice pero ese no es george clooney mi amor y se pasó la noche entera con el relajito de mi amor mi amor y se nos quedó el relajo y el otro día ya nos llamamos trío mi amor y fue algo así espontáneo como contaban nunca pensaron que iban a tener este esta aceptación si nosotros generalmente nos juntamos en casa a cocinar a ensayar a estar junto y por ejemplo cruz monte y yo son muy manuales a cosas como yo hago mis instrumentos musicales y ese proyecto de la guitarra del violín te acuerdas entonces un día un ensayo teníamos que tocar esa noche oscar fue con una canción de bruno marce en inglés no son muchas letras pero esta noche en inglés y que pues y qué hacemos entonces se le ocurrió sacar una canción esa misma canción en español para odiarla la tocamos esa noche bueno y se grabó un videito en un iphone y nos cayó tanto en gracia que decidimos vamos a subirlo al internet pero sin pretensiones de que de que miles de personas nos vieran si no y de hecho varias personas se hicieron vamos a decir eco porque yo fui una que recibí el link por whatsapp dijeron mira esto y como que yo yo creo que el mira esto fue que hizo precisamente que tantas personas y pues fueran testigos de esto y luego de ahí como entonces cómo siguió la historia bueno mira en el caso de esa canción que fue la primera que hicimos la de Bruno Mars como ya me explicó se grabó en mi teléfono en mi teléfono así lo pusimos en una silla y se grabó no éramos solo y la subimos inmediatamente yo le digo a Pedro pero edítalo Pedro me dice no no lo edites súbelo así que eso no lo va a ver nadie y comenzó cuatro mil ocho mil diez mil views y entonces cuando ya se fue cuando iba subiendo se nos ocurre hacer hacer la parodia de Get Lucky de Das Punk primero la del Chukuchay después la de Get Lucky que fue cuando salimos con el gorrito la peluca y la vacinilla y ese fue el que hizo despegar el grupo a millón o sea nos fuimos por esa línea hicimos un par de parodias más y la gente siguió aceptando lo que íbamos haciendo y cuéntame no 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 lo que te iba a decir es que como que todo cayó a su debido tiempo porque fue a finales de octubre verdad sí entonces empezó la gente a vernos en noviembre empezó la gente a llamar entonces ya tú sabes de la mitad de noviembre para allá diciembre fue una locura sí y cómo ustedes se hacen precisamente bueno yo pude darme cuenta de que a veces las ciertas cositas como que les surgen en el momento es espontáneo cómo es que precisamente se hacen para crear las parodias depende con el pie que uno amanezca en determinado día hay veces que uno amanece más creativo que otro pero por ejemplo hoy ya tuviste que fuera del aire estábamos simplemente tarareando y probando el sonido y se nos ocurrió una melodía sí eso nos pasa muchas veces regularmente la melodía llega primero que la letra y encima de esa melodía que puede ser una melodía emotiva, romántica se le pone una letra que puede ser jocosa y le llega a la gente así es y ustedes de manera individual se imaginaban en algún momento estar en este tipo de proyecto o sea no 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 así no algo como como yo te he explicado al principio a veces las cosas que se planifican mucho no se dan esto fue algo espontáneo fortuito totalmente y ha dado resultados ya después lo que hemos hecho es a la parodia y esa parte del show ponerle parte de la experiencia que ya nosotros sí, claro ¿sabes? acumulando a través de los años individualmente ¿y cómo ha sido también de manera individual el feedback que han recibido con la gente? ¿qué les dicen cuando los ven? increíble la gente se pone contenta del éxito que hemos tenido y nos lo dicen mira bueno primero que son fan número uno y eso le ocurre a todos los artistas dicen yo soy tu fan número uno sí, sí siempre hay miles de fan número uno pero está bien todos se pelean por ese primer puesto hay uno en Santiago que es fan número uno de las veces bueno el doctor ese es fan cero ese era antes que el uno pero es una chulería porque no solamente la gente adulta los jóvenes sino los niños se ponen locos con y claro nosotros tenemos un show que es fuerte tiene su doble sentido pero cuando hay niños entonces se suavizan las cosas pero a los niños les encanta el show y entonces algunas cosas no las hacemos cuando hay niños en los show y si por ejemplo hay uno que ustedes no se dan cuenta se zafa el show el otro día era un cumpleaños y había la hija de la dueña que era y entonces yo le pregunto dime dice no alba ya pero tampoco es una cosa que tú te vas sí pero pero de verdad algo que la gente disfruta y hablando de disfrutar nosotros nos vamos a una pausa vamos a disfrutar un poquito aunque sea un minuto una de sus creaciones ¿te podía ir? después de hoy por favor ahora